Mi papá ha sido ciclista durante muchos años y yo cuando tenía 15 me invitó un domingo a salir con él a la bicicleta y después de ese domingo pues ha sido, empecé cada domingo, le agarré el gusto y después de eso diario y ya hasta ahorita todos los días. El ciclismo es una comunidad muy pequeña pero muy unida. Nuestra prueba es, según yo, es la prueba corrida más larga que hay en los Juegos Olímpicos. Comenzamos a las 9 y media de la mañana y va a durar aproximadamente entre 6 y 7 horas. Son 256 kilómetros en los que no hay descanso, no te puedes parar. La primera mitad es, digamos, la más tranquila. Es una carrera en la que la estrategia y los equipos y los números de participantes influyen mucho. Como el único representante de México tengo también que ser inteligente porque sé que no cuento con un equipo. La segunda mitad es que entramos en un circuito al que le vamos a dar tres vueltas. Todos los equipos van a estar trabajando para sus líderes y en lo personal es donde yo tengo que estar ahí adelante con los líderes de los equipos como Italia, Gran Bretaña, Colombia, para estar igual en la contienda. Y esa es la parte exigente porque ya llevas cuatro horas pedaleando y el desnivel, las bajadas, las curvas, en todo tienes que estar muy atento para estar con los mejores. Lo personal a mi bicicleta le digo la burra. Me gusta ponerle un nombre para intentar hacer esto menos tedioso. Y sí, es algo muy personal. La verdad es que cualquier milímetro que esté diferente, el asiento, el manubrio, los pedales, todo lo sientes. Puedes estar tú en tu mejor condición física y al final tienes una avería mecánica, una ponchadura en los últimos kilómetros y eso te puede dejar fuera y pues bueno, es parte del deporte. Que hagan lo que disfrutan y disfruten lo que hagan. Que vean que los sueños en verdad se pueden cumplir. Vengo de un pueblo, Aguascalientes, que le dicen un pueblo bicicletero. Y así es, ahora voy a andar en bicicleta, pero a los Juegos Olímpicos.